Vamos a ver con todos esos fanáticos de Tarantino y Full Fishing ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Eco Raider Y bueno, hoy estamos aquí en el ciclopaseo Porque ya mucha motocicleta, ya toca un poquito de bici Así que nada, sean bienvenidos a estas observaciones diarias en bicicleta número 2 Espero les guste Se le van a reventar ahí Y bueno amigos, les cuento que se me olvidó la memoria de la GoPro Entonces estoy grabando con una mano Y con la otra estoy con el teléfono Y está un poquito incomplicado, andale así Pero bueno, quería indicarles la habilidad de esta señora para manejar su scooter eléctrico Con el bebé dormido Miren amigos Bien la chica Les cuento que hay bastante gente No pensé que había bastante gente Pero hay Full Full gente amigos No te me caigas Danielo Uy, el pobre se le apagó la moto Eso, eso Que feo que se te apague la moto Es que te comienzan a estar aquí Bueno, mira, te cuento que una vez estaba como ese chico ahí Bueno, no exactamente ahí Pero igual en una ciclovía había estacionado un rato Porque le estaba dejando a alguien Y no había donde estacionarse Y un ciclista pasó como loco Me insultó Me dijo de todo Así que yo creo que a veces hay que intentarles también Que necesiten alguna cosa También hay que compartirlo Digámoslo así Así que amigos ciclistas Si te acuerdas de una moto naranjada estacionada por la 12 de octubre en la ciclovía Saludos Gracias o sea, nosotros tuvimos la culpa ¿qué tal? es una cámara grabar imprudencias, accidentes, cualquier cosa que me pase tengo registrado sí, porque hay bastante imprudencia, entonces por si acaso, hasta luego no no necesitas ayuda, loco dale y bueno, y el pano también se nos cayó pero no pude grabar porque no tengo la GoPro pero bueno amigos, para que vean, bicicleta o moto siempre nos caemos, pero en moto siempre hay que tener más cuidado amigos casi matas una paloma infeliz y bueno amigos, hasta aquí este pequeño es una paloma que se me atraviesa es una paloma que se me atraviesa en este pequeño video estas observaciones diarias número 2 así que nada amigos ya saben, cuídense, manejen con cuidado ya sea en bicicleta o en motocicleta porque en bicicleta también hay bastante gente imprudente les juro amigos, hay full así que nada amigos, cuídense y nos vemos en el próximo video 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 Gracias por ver el video.